Solo tengo algo que decirte Creo que me sané de ti De todo lo que pudo herirme Simplemente lo dejé ir En cada noche me vi llorando Tú no llegabas, tú ya no estás Y en cada noche te vi riendo No te importa nada de nada El mar se calma con el perdón Al escucharte me vuelvo un desastre, amor Arrepentido está tu corazón Al dejarme quien soy yo Para negarte el perdón Si es del corazón Solo tengo algo que decirte Sonriendo te veía atrás No pretendo saber qué hiciste Y darte cuenta que yo era más Y en cada noche me vi llorando Tú no llegabas, tú ya no estabas Y en cada noche te vi riendo No te importaba nada de nada El mar se calma con el perdón Al escucharte me vuelvo un desastre, amor Arrepentido está tu corazón Arrepentido está tu corazón Al dejarme quien soy yo Para negarte el perdón Si es de corazón 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 El mar se calma con el perdón Al escucharte me vuelvo un desastre, amor Arrepentido está tu corazón Al dejarme, ¿quién soy yo? Para negarte el perdón de este corazón Arrepentido está tu corazón Al dejarme, ¿quién soy yo? Para negarte el perdón de este corazón Gracias